Hubo, sí, una denuncia de supuestamente el personal de agresión parte mía. Nada que ver con la... como que yo violento a algún tipo de vacía, esto ya es personal. ¿Por qué personal, dice usted? No sé, porque yo estoy haciendo valer los derechos de todos los profesionales, que en este momento no están ejerciendo profesionales. ¿Qué medidas va a tomar? ¿Qué casos no le da? No sé, porque yo, antes de que pasara esto, yo no tenía el COVID-19, ahora no sé. No sé qué pasa. Ahora me van a llevar al personal. ¿Y por qué cree que puede tener el COVID-19? Que no sé, no. No sé. Acá nadie sabe quién puede tener el COVID-19. ¿Usted conoce la enfermedad? No, yo no tenía, ahora no sé. Si puede ser un elemento, puede tener el coso y no tener ningún síntoma. ¿Sabe que el colegio de abogados lo estuvieron acompañando? Totalmente. ¿Y qué les dice a los abogados que lo acompañan? Y agradezco la solidaridad si yo no estaba haciendo ningún tipo de cuestión. Que haya habido una persona en el caso, dos personas, no es el elemento que... No, yo no estaba en cuarentena, oiga. No estaba aislado. Pero, bastante inconstitucionalmente, si yo el personal policial no dejó salir más a nadie. La denuncia del expediente es de un efectivo policial que yo lo he agredido, supuestamente. Bueno, pero las personas que tenían el placar, ¿usted? No, no hay ninguna persona en el placar, señor. Pero había una menor de edad de 17 años. Bueno, estaba ahí, esa chica así, con gente del expediente policial, como la sentía horrorizada, que es lo que había pasado. Yo ni sabía dónde estaba, pensé que se habían ido, se habían escondido, se habían... No vio en mi casa, ¿no? ¿Qué relación tenía con las mujeres que estaban ahí con usted? Ninguna, ninguna. La conozco, nada más que una amiga del chico que venía conmigo, nada más. ¿Una sabe? ¿Quiere que le diga un plato de comida a la chica que tiene hambre? ¿Qué quiere que le diga? Pero es amiga suya, ¿qué relación tiene? Sí, pero la conozco, pero no significa que sea mi amiga. Yo estaba en mi casa, no tengo COVID, estaba en mi casa, era un día par, yo podía salir, fui a comprar mis cosas y, bueno, un chico ayudaba a hacer comer y yo le dije que se enteraban que estaban ahí, fueron a querer comer, nada más. Pero que a las personas que no viven en el domicilio no está permitido. No, pero escúcheme, usted, escúcheme, hay una cuestión. El día par salí, la cuestión de hacer comer, no entendí cómo arreglar un disco, hacer comer. ¿Usted llamó a un amigo, a otra persona que fue a su domicilio, para que, claro, sí, para intentar cosas, para hacer comer, sin saber cómo utilizar el disco. Pasa gente por mi casa, si cae la policía, estoy en reunión. ¿Ustedes llamaron a la reunión y caían dos personas en mi casa? ¿Ese les parece que es reunión? A mí no me parece que sea reunión.